Han dicho dentro de la estrategia oscura que el video es del año 2009 y que tiene que ver con dinero de la mafia en la consulta del polo con Carlos Gaviria y la presidencial del 2010. Tenemos el original del video, su vieja tecnología, en donde técnicamente se puede establecer con claridad la fecha. Usted tiene la fecha, usted dijo que usted tenía la fecha. Sí, exacto, y además la corroboré. Perdóneme, senador, pero usted nos puede dar ese video, ese video con la fecha. El que menos tiene el video soy yo. Ah, pero no lo tiene. ¿A usted no lo tiene? ¿Cuánto dura ese video original, senador? Usted decía que lo tenía en el video de ayer. ¿Cuánto dura? 14 minutos. Ah, entonces sí es el que apareció.